buenos días gente madre hermosa desayuno time por aquí cafélico con forma de gato tres bollitos esto representa que tendría que ser dos pajas y uno para mí pero sale al revés el tulipán el queso gracias hija y por aquí el colacao de la judicia corredilla pasa tenemos por ahí a la llena y nada vamos a empezar el día vamos con el tiempo hoy justo a mí me gusta salir de casa hay cuarto no no hay hija no hay más cereales por eso no te he puesto hija pero te he puesto pues yo pensé que te haría ilusión este mañana te lo pongo vamos a ir a la acción tú y yo mañana que es miércoles y elegimos un vaso solo para ti como lo ves si es troco para vos en el acción sí que quieres mantequilla o quieres el queso queso de untades venga vamos a ver si hay una gente más hermosa que vamos con el tiempo serán y nueve ahora cada minuto corre rápido ahora y nueve tenemos seis minutos seis lo bueno que ya estamos completamente listas estamos con zapatos la yulina también la de dicha peinada así que nada vamos a desayunar a la yulina el último momento el agua el biberón y nos vamos salió un poquito más tarde de lo que preveíamos solí 19 y me gusta salir hay 15 y ya corre vamos con el paso un poquito más rápido y dejar ya me ha gustado el bollito el pan de leche este me ha hecho más me otro le he hecho otro momento así que nada la de yulina ahí va la yulina de los ojos grandes ahí va me hace falta fruta y mirad están las uvas a 9 euros o sea esta bandejita tan pequeño esto no va a ser como está la judy sola está carísima esto luego está un poco más barata que será otro tipo de uva no sé menos dulce queda de estas seis pero está bastante cara pero bueno que por ejemplo puedo prescindir de uvas pero no puedo prescindir por ejemplo de manzanas que ya no tengo manzanas siguen a bien de precio veis hay hay unos que están a un euro que es esta apos bien está bien de precio porque ésta está a un euro 30 que es ésta y ésta es de niños que es apeló significa que es más pequeña no pienso que es ésta estoy mirando si lo es o no si es ésta si está un euro es esto está a bien de precio esto sí que vale mucho la parte de que eso de aquí yo lo compraba 4 50 al kilo y ahora está casi a 8 ha duplicado su precio y nada estos han bajado un poco de precio pero acá son ofertas los que siempre está este precio quería mirar los tranchetes bueno los tienen 1 29 también están bien de precio y el de untar lo tienen a 95 que cuando tiene la etiqueta del 30% ahí está bien éste está muy bueno este que eso de aquí en tema de hermosa es te lo he probado cuando estaba al 50% en otra tienda porque mira vale 37 25 52 y que lo he cogido a 2 225 por ahí y me voy a coger este que lleva un montón 400 gramos y éste no ha subido nada de precio y esto es una es una marca italiana buenísima vez y pone que es especial para tiramisú y este es buenísimo tengo la yuyina dormida que estoy poniendo por aquí las cosas espero que no se queje y y y dios mío los pelombreras y a salvo maricón me ha hecho la dicha agua para que ha hecho desde una super pues ahora mismo que el tema de hermosa no me pone esto no me entra al igual que los pantalones de la talla 40 que ya no me entra tampoco desde una super ahora mismo soleada bélgica pero muy fría espero que estéis todos y todas y es bajo la protección y a la asociación gente madre rusa llevo como una hora y media por ahí editando contestando comentarios y mails donde cosas que tenía ahí pendientes y digo maría prioriza 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 primero el trabajo y después todo lo que conlleva tengo la casa bastante bastante más o menos tengo cosas por medio pero hoy quiero hacerlo todo de una manera y os quiero enseñar cómo lo hago cuando tengo muchas cosas que hacer o sea no es que tenga mucho caos pero tengo muchas cosas pequeñitas que hacer entonces quiero organizarme y quiero enseñaros cómo me organizo para intentar llegar a todo así que nada gente madre rusa quiero limpiar toda la casa y claro lo vamos a hacer juntos vamos a motivar para limpiar toda la casa juntos quiero hacer pan casero quiero hacer tirabisú quiero hacer albóndigas o filetes rusos todavía no lo sé 100% y quiero hacer lentejas con chorizo bueno entonces qué es lo primero que vamos a hacer gente madre rusa vamos a priorizar con las cosas que haces y pueden esperar por ejemplo si yo ahora mismo amaso puedo amasar y puedo dejar la masa que vaya levando las lentejas también puedo poner las lentejas las cierro en la olla express y son cosas que ya las tengo hechas y que no tengo que estar ahí tocando y manipulando no es como la limpieza si estás barriendo no puedes dejar que la escoba barra por ti no entonces vamos a empezar por eso voy a empezar amasando y voy a uno voy a poner las lentejas no voy a amasar voy a amasar y después de amasar me pongo las lentejas y ya después os digo por dónde voy a seguir que se va a ser la limpieza así que nada vamos a limpiar y a cocinar nos vamos a remangar un poquito las manos gente madre hermosa y nos vamos a liar lo primero que he hecho ha sido vaciar la basura porque quería despejar la zona donde amasar y he visto que había basura y había cosas acumuladas así que en un momento he puesto la basura una bolsa limpia he quitado la otra y he despejado la ventana maldita que siempre está con cosas por medio como podéis ver gente madre hermosa tengo la cocina un poco caótica y la verdad cuando he empezado a recoger un poco por aquí más que todo para tener sitio donde poner la costería he tenido tentación de decir voy en un momento a llenar el lavavajillas pero como todavía tengo el lavavajillas dentro digo no digo vamos a priorizar y la prioridad es poner lo que no hace falta estar encima de él así que cada la gente más hermosa he ido a por harina y no tengo harina y no sé si por aquí tengo algo tengo un paquete tengo este pero esto es medio kilo de harina no lleva y es poco día pero el otro día compré este en el acción que son tapos de cocina que estuve porque encontré una página de instagram donde fans de la acción y decían que estos trapos son muy buenos y no son muy caros y digo mira voy a tirar los que tengo viejos y voy a comprar estos a ver no es el trapo más gordo del mundo pero bueno solo he hecho trapos por 5 euros así que no la gente no es hermosa me voy a poner la costería voy a ver si tengo un poquito de harina y vamos a aliarnos quería priorizar amasando y al final no tengo harina así que nada no tengo harina pues directamente voy a ponerme con las lentejas le voy a hacer un sofrito rapidito ya sabéis que esto también va mucho en función de cómo está la judy y si sigue dormida no sigue dormida si se levanta no se levanta pero luego esto lo hago rapidito esto es nada es cebolla ajo le pongo el chorizo lo vais a ver ahora porque lo hago en un pis plas lo hago súper rápido súper fácil y de una manera que gusta a todos en casa y es un plato completo que a ver esto no es chorizo bueno no sé si se ha hecho pero lo voy a enseñar ahora es como un embutido estoy cortando ya la cebolla en un momento así ya la tengo picada porque me gusta primero poner el embutido para que salte todo su sabor es este este de aquí por aquí el ajo es este que no es chorizo chorizo pero bueno es lo más parecido al chorizo y sale muy bueno y esto lo hago en un pis plas aquí voy a dedicar con mucho tres cuatro minutos me quedo la tapa no pasa nada le he hecho por aquí un buen chorro de aceite de oliva y le he hecho pues la mitad del paquete más o menos como son delgaditos parece que es mucho pero no es mucho lo que pasa es que son delgaditos y esto tiene un toque un poquito picante no mucho pero tiene un toque pequeño picante y le pongo ya un poquito de sal veréis que si sabéis organizaros a la hora de hacer cosas en casa podéis hacer un montón de cosas y hacerlas todas y terminarlas que eso es lo más difícil porque empezar a hacer cosas en casa es fácil lo que cuesta es terminarlas mientras esto se va apoyando un poco yo estoy aquí al lado y voy pelando los ajos y no me voy de aquí mirad no sé si os pasa gente madre hermosa pero cuando tenéis la comida hecha ya está como que todo lo otro si llegas bien y llegas porque cuando ya tienes las comidas hechas y la cocina recogida sientes que has avanzado un montón en un momento pero los ajos y me gusta me gusta mucho leeros decirme cómo os organizáis vosotros empezáis con la comida empezáis con la colada empezáis con la limpieza cómo lo hacéis yo por ejemplo ahora me hubiera gustado empezar con el pan pero bueno no hay harina tengo en el garaje lo que pasa que el Antonio ha puesto unas máquinas suyas ahí y me da miedo tocarlas y tirarlas y liarlas súper parda así que no pasa nada si no hay pan pues se compra pan aunque la verdad que cuando hago lentejas me gusta tener pan casero y es que hacer medio kilo de harina es un pan y un pan no sé si vale la pena el esfuerzo y el gasto de luz y todo solo para un pan porque cuando se calienta el horno y eso ya está empezando a las tronas cuando se calienta el horno se cuece rápido el pan y ya que lo enciendes y haces ese gasto pues como mínimo tener tres pares dos mínimo 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 ya tengo esto por aquí picado y esto de aquí ya empieza a tronar esta olla es maravillosa si la encontráis de oferta como yo compráosla y si no la encontráis de oferta también porque esto es una bendición y esto es una maravilla lo dejo nada unos segunditos yo ahora voy a utilizar tomate concentrado tomate natural solo me quedan tres están muy caros ahora los tomates y los dejamos para los bocadillos del colectivo le podría poner tomate triturado también pero bueno como tengo concentrado concentrado también le da un sabor muy rico esto ya está con esto es suficiente le pongo ya la cebolla lo dejo tres minutos y ya está lo dejo de las especias y el tomate concentrado le echo un poquito de agua al principio así más que todo para que se diluya bien el tomate y que no quede ningún trozo así apelmazado y cuando noto que ya está que no tengo nada así apelmazado pues ya le echo el siguiente de agua así voy a echarle las lentejas no voy a hacer muchas este como medio kilo lo voy a poner un poquito más 700 gramos por aquí así con 700 gramos comemos bien pero bien 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 así que nada voy a dejar que hierva cierro y ya tenemos la comida en marcha ay que gusto gente más hermosa saber que a la hora que vengan mis hijos del colegio tendrán la comida hecha por aquí gente más hermosa ya sabéis mi cocina no es que esté muy sucia es que está muy llena de cosas porque todo el mundo incluida yo pero yo tengo perdón de dios mis hijos y mi marido no porque yo soy la que limpio es broma me lo tomo ya con broma lo que pasa es que siempre hay un montón de cosas en toda la encimera y ahora como tengo mucha encimera pues hay muchos sitios muchos sitios donde acumular muchas cosas entonces que es lo que hago primero despejo todas las cosas las voy dejando en el fregadero y directamente voy a vaciar el lavavajillas lo vacío completamente y voy a llenarlo con todo lo que he dejado en el fregadero esto relativamente es bastante fácil y bastante rápido los vasos los dejo en la balda que tengo ahí arriba la sartén y ya directamente como podéis ver por aquí los cacharros que me habían quedado que eran cacharros grandes los coloco todos bien y tengo mi segundo lavavajillas del día hecho ya sabéis que la cocina y las coladas es lo que más cuesta de recoger de la casa es lo que más cuesta mantener pero ya os digo que en un momentito y yo sola lo hago todo rápidamente al final he ido al garaje he hecho he apartado las máquinas que he dicho y he hecho sitio y mira, he sacado costería estoy enfadada, eh la otra vez que Antonio ha dicho la costería y no la limpió y le da una rama mía porque al ser estobado para quitarlo a ver no cuesta mucho, muchísimo de morirte pero ya le tengo que dar con el nana porque está todo aquí pegado lo ideal sería dejarlo un remojo un poco pero como quiero hacerlo ya cocineado al final he terminado la cocina y el... y la comida se acaba de abrir la olla express la olla rápida la olla... esta... la eléctrica y ya podría tener todo esto listo y nada aquí a perder tiempo entregarle una cosa que tendría que estar fregada pero bueno me imagino que la puso por ahí y dijo ya luego lo hago y no lo digo voy a tener que fregar esto amaso en un momento que gracias a Dios yo amaso súper rápido no tardo nada y la Yudi sigue dormida amaso y me voy ya por el salón o para entrada, voy a ver y ya está no he tardado mucho no sé si me habéis visto porque creo que no he puesto ni bien el trípode bueno vengas ¿veis? no he tardado mucho pero bueno si llega a estar limpia ya estaría yo medio amasando por aquí ¿ves? está bien limpia la cosería y vamos a amasar le voy a llevar esto para poner debajo para que no se mueva en exceso al final voy a amasar aquí aquí en medio porque tengo la freidora de aire le he dicho así mismo que me tiene que colocar el microondas en otro sitio otra cosa que me gustaría mucho volver a incluir en mi rutina diaria si no es diaria un día sí un día no es el volver a amasar me encanta amasar todo tipo de panes panes integrales panes con semillas panes blancos panes mitad y mitad me encanta también amasar brioches me encanta todo lo que conlleva el amasar aparte de que me gusta me relaja mucho y me gustaría volver otra vez a la rutina de amasar pan si no es a diario pues un día sí un día no mirad esto que estoy amasando ahora que es pan blanco he tardado nada tres minutos en tres minutos tenía el pan ya amasado y lo tenía ya reposando mira tengo ya el pan por aquí reposando mirad las lentejas por eso os digo que esta olla es una maravilla es que han salido encima tal y como las quiero ni muy ahogadas ni muy espesas así que nada voy a probar como están de sal a ver delicioso madre mía que bueno el chorizo le da un toque y el picante es excepcional así que nada comida hecha y pan en marcha he empezado al final por el pasillo y en un momento cuando tengo que limpiar así rápido estilo corre caminos y no quiero hacer ruido lo que hago es utilizar la mopa sobre todo para no despertar a la yuyina y lo que hago es directamente como está el suelo bastante limpio es poner un poquito de frega suelos y mojar bien la mopa y dejar todo abierto si lo dejo todo abierto gente madre hermosa en nada en cinco minutos está todo completamente seco nos vamos a ir para el salón y como podéis ver está la yuyina bien dormida la verdad que me da penita el abrir las ventanas y subir las persianas porque no sé cuando estás así dormido tan a gusto pues que te empiece a venir el viento y el frío y la luz pues como que desconcentra el sueño pero bueno quería recoger y quería quitármelo de encima que es lo de siempre gente más hermosa juguetes ropa de los niños libros papeles las almohadas que están mal colocadas pero en un momento lo hago en un momento me lo quito de encima y la que se lleva el placer de ver la casa limpia soy yo mi cambió es por me 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es una maravilla, lo pongo, lo he descubierto dos veces al día. Ahora, que es cuando justo he terminado de limpiar, y otra, si por ejemplo recojo de noche, le vuelvo la otra vez. Ahora, guardo esto, que siempre hay cosas por todos los lados, cuelgo el abrigo, cierro las ventanas, y queda el olor, el olor, súper duro. Es que encima, pero he dejado abandonados, perdón, encima es bastante económico. Me costó un par de euros, quizá. No llegaba, pongo con largo, y vale un montón la pena. Me dices, María, ¿por qué cuagas tanto? Porque está la Judith todavía dormida. Se ha movido un par de veces, pero no se ha despertado. Y mirad aquí, a ver si puedo, ahora. Aquí he llegado a esto. He limpiado bien la mesa, he quitado el mantel, porque ya sabéis que los manteles... Sigo teniendo la ilusión del mantel, pero dura dos días. Aunque pongo los mantelitos individuales... A ver, si pusiera solo un mantel, duraría un día. Y con los manteles individuales, dos, como muchos, tres días. Así que nada, me falta solo barrer un poquito. Aquí tenía la casa limpia, ¿eh? Esto para mí es limpiar sobre limpia. No, hay cosas por el suelo normal. Respecto a lo que a la ilusión le encanta sacar mis cosas. Pero no suciedad de esta que tienes que ir rascando. No, 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 la verdad que no. Así que nada, ya estamos de la parte de abajo. Me falta solo repasar el baño. Y poned ahora aquí. Y ya está. Y de aquí hasta la gente de la ilusión, no hemos tardado tanto. Esto que habéis visto por aquí, he tardado exactamente media hora. O sea, es media hora para hacer la comida, el pan, para hacer el pasillo, el otro pasillo. Recoger la cocina, recoger el salón, levantar la alfombra. Pienso que para hacer todo esto no he tardado demasiado. Sí, 35 minutos. Vamos a terminar la última parte del salón, gente muy hermosa. En un momento había cuatro manchitas por ahí, que les he insistido un poquito con la mopa. Y ya tengo todo el salón y toda la parte de abajo recogida. Es gente muy hermosa, lo tengo todo hecho. Ahora tendría la opción de irme arriba. O terminar bien de todo aquí. Terminar bien de todo aquí, ¿qué significa? Cargar el lavavajillo y poner lo que os he dicho antes. Que esto es un momento. Y tendría que dar forma al pan. Que tengo que ver si ha fermentado o no. Si doy forma al pan y recoloco el siguiente, las lavavajillas, Entonces, sé que aquí abajo la ruina para todo el día casi se ha quitado. Porque tengo la comida hecha y no voy a tener que manchar más de cocinar. Voy a tener que manchar más a la hora de comer. Pero bueno, ya me lo voy a tomar de otra manera. Así que nada, prefiero en un momento quitarme encima todo esto. En un momento. Que es nada, cinco minutos. Y ya me subo arriba para seguir con la limpieza arriba. Os tengo que decir que no todos los días hago la parte de arriba de la casa. O sea, mi cuarto sí, el baño sí, el pasillo no siempre y las escaleras tampoco. Deciros que los cuartos de los niños yo no me encargo de ellos. Pero reconozco que me gusta mucho la sensación de ver las habitaciones limpias. Y hoy ha sido uno de estos días. Lo suelo hacer de vez en cuando. Cuando viene la muchacha que me ayuda en casa, que son los lunes, la verdad que ella se encarga de limpiar sobre todo todos los suelos. Ella no organiza las habitaciones de los niños. Yo tampoco organizo las habitaciones, la verdad. Pero sí que me gusta ver el suelo limpio. Mi cuarto, gente, vaya hermosa, ya está hecho. Lo único que me queda es los libros de estos. Está la noche en la jardilla, cuando leo los libros, le gusta escogerlo ahí a sueltas. Entonces los dejo por aquí. Me faltaría limpiar un poquito el cristal, pero tengo bastante ropa. Otra vez, ropa. Lo bueno que ya la gran mayoría la tengo dos nada. Y nada, los pijamas estos que veis aquí arriba son los pijamas que hemos utilizado para dormir. Entonces, estos simplemente los duro y ya está. Los pijamas, depende. Si solo duermo con ellos, que no siempre es así, porque hay días que también trajino con ellos, los pongo a lavar todos los días. Pero si, por ejemplo, solo duermo con ellos, los puedo tener hasta tres días. O sea, duermo con ellos tres días, y ahí los pongo a lavar. Así que nada, estos, como no he trajinado con ellos, pues los doblo. Ya lo tengo ya, todo esto que hay aquí, ya lo tengo doblado. ¿Veis? Entonces, lo voy separando, lo de los chicos con lo de los chicos, lo mío con lo mío, lo de la Fátima con la Fátima. Por ejemplo, hoy que el día me está cundiendo, pues sí que se lo voy a colocar en su armario. Tengo que tener una conversación de esto que estoy haciendo hoy, porque yo soy consciente que esto no es lo correcto, ¿no? Lo correcto es que lo hagan ellos. Pero, bueno, ya, os lo digo ya, porque si no luego se me olvida. A ver lo que pasa, yo he vivido muchas guerras con esto de la limpieza, y yo ya no estoy dispuesta a seguir peleando todos los días por esto. Tengo que reconocer que cada día manchan menos, cada día son menos desastre, la verdad. Y mira, son ahora mismo las once y media de la mañana, sigue la yugina dormida, he dedicado la mañana a recoger, me ha dado tiempo de hacer todo lo de mi casa, gente más hermosa, todo. Y ¿qué pasa? Que yo ahora voy a tener el día bien. O sea, voy a tener el día tranquilo, porque mi casa va a estar recogida, va a estar como a mí me gusta, van a estar las cosas bien hechas, y no voy a estar con la inquietud esta de, cuando venga, mando a este y mando al otro, no, 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 porque crea malestar, crea, no. Y ahora la verdad, por ejemplo, cuando vienen, si que les mando a hacer cosas, pues no es que no hagan nada. Lo que pasa es que ya no tienen ninguna tarea asignada. Por ejemplo, cuando vienen y comemos, pues sí que, yo que sé, el lavavajillas no ponen ellos, o yo que sé, o si, por ejemplo, ahora mismo, la mampara de la ducha no la he hecho, no me apetece hacerla. Pues eso sí, cuando venga, escogeré a uno, y le diré, por favor, hazme esto. y lo hacen, no pasa nada. Y así, pues, he conseguido tener mucha paz en casa, gente madre hermosa, que sea lo correcto, o no sea lo correcto, bueno, no todo en esta vida es correcto, no todo en esta vida puede ser cuadriculado, y bien hecho, y, y no, yo me he dado cuenta que no. Y prefiero sacrificarme un poco, prefiero sacrificarme un poco yo, y ver resultados yo, antes de no ver resultados, y estar enfadada todo el día. Y que nada, gente madre hermosa, una vez más, os digo, ¿cómo nacíis en vuestra casa? ¿Sois de las que cedéis? Como yo, porque ya no, ya habéis visto que ya esto era muy tóxico, y que ya no queríais seguir viviendo en guerra, ¿o sois de las que seguís insistiendo hasta que lo habéis conseguido? Y si lo habéis conseguido, decidme, ¿cuánto habéis tardado en conseguirlo? Y la ropa, gente más hermosa, el infierno de la ropa, la ropa no termina, la ropa en casa, en las casas normales, ya no termina nunca, pues en las casas de familia numerosa, es un correr, es un correr, es un correr, aunque cada día estés lavando, secando, doblando y colocando, al día siguiente lo vas a tener que repetir, otra vez. Así que con paciencia, pues intentamos que no nos pille el toro, y si nos pilla el toro, lo enfrentamos, y lo hacemos de la manera más eficiente posible, y pidiendo ayuda. y si no nos pilla el toro, es un problema, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero bueno, y lo tienen bastante bien. Bueno, sí, han comido por ahí algo y lo han mal dejado. Pero no están las habitaciones pocilgas, horribles, como estaban hace un par de años. No, no, no. Lo que pasa es que, por ejemplo, el tema de los suelos, ventanas y todo eso, pues ellos no lo hacen. Y os lo vuelvo a decir otra vez, gente más hermosa, esto no es algo que yo me encargue de él. Lo que pasa es que hoy yo tenía en mi agenda y en mi mente que yo quería hoy limpiar toda la casa y limpiar bien todos los suelos. Y entonces lo he hecho y me gusta mucho ver el resultado. Porque es de una cosa, ellos vienen a casa y ni se enteran. No os penséis que dicen, ay mamá, qué bien que está mi cuarto fregado. Ni se enteran de que está limpio. Este ya es el momento que empiezo a estar un poquito cansada, gente más hermosa. No por la limpieza en sí. Es por la limpieza que haces a todo correr. Porque cada minuto digo, ahora se despertará la Judy. Ahora se despertará la Judy. Rápido, rápido, rápido. Por eso ya os he dicho que el día que empiece el colegio, la Yuyina, voy a notarlo mucho. Porque sé que voy a estar de verdad sin ella y que no va a haber el peligro de que me interrumpan o algo. Ya estamos a punto de terminar, gente madera hermosa. Por aquí he aprovechado de limpiar la estufa. O sea, la estufa en la parte de abajo tiene como unas esquinas que estaban llenas de polvo. Digo, venga María, en un momento, ya que hoy has limpiado tan bien y que ha sido el día tan eficiente, pues en un momento le pasas el trapo y se nota mogollón. Lo que suelo hacer es poner todos los juguetitos y las esponjas al lado de la ventana para que se vayan secando. Otra cosa hecha ya. Y ya estoy haciendo lo mismo, se me faltan las escaleras. Pongo las toallas aquí limpias. Me falta la mampara, pero yo os digo que la mampara hay que hacerla súper bien. Y cuando venga los niños del colegio, pues los voy a coger al mío, seguramente, para que lo haga. Y ya estoy, gente madera hermosa. Le voy a pasar un poquito de la colonia esa de textil a las habitaciones. Y decidme, ¿qué os ha parecido la limpieza extrema? ¿Ves? El rato que he tardado arriba en recoger todo, el pan ha medio fermentado. Ya sabéis que si no fermenta bien en el primer fermentado, tiene que fermentar bien la segunda. Pero bueno, como me lo quería quitar de encima, directamente lo he boleado, le he dado forma y ya lo he tapado súper bien. Tener la comida hecha, el pan fermentado y toda la casa limpia, gente madera hermosa, es una sensación que pasa muy pocas veces en mi vida. Y hoy la verdad que lo quería compartir con vosotros, porque ya os digo que van a haber muchos vídeos como estos, porque me encanta compartir mis rutinas de limpieza, mis rutinas de cómo me organizo. Y es algo que echaba mucho de menos de enseñaros así más detenidamente. Y ahora sí, gente madera hermosa, terminamos son las 12 y 25 del mediodía. Y hemos terminado con todo. Solo falta, bueno, cocinar esto y el tiramisú creo que lo vamos a dejar para mañana, porque es que esté muy cansada, pero no me apetece hacerlo. No sabéis quién sigue dormida. O sea, yo he podido hoy llegar a hacer todo esto, gente madera hermosa, porque lo ayudéis a dormir. Mañana sin falta, porque hoy ya el vídeo creo que va a salir muy largo, os voy a contar sobre estos cuadros. Mirad qué bonitos. Mirad qué regalo tan bonito, gente madera hermosa. ¿Qué os parece? Mirad, cuando hacéis así, y se queda marcado, ¿Veis? Es que el pan ha fermentado. Vienes aquí, tengo aquí, tengo aquí esta madera, agarras de aquí, y en un movimiento seco, lo tumbamos, poco a poco retiramos el paño de cocina, pinchamos así, ¿ves? Y lo metemos en el horno. ¿Veis? Bueno, y mirad, y ya se han jalado la mitad de uno. ¿Veis? Era así de grande, ya se han jalado. Y este también, súper bueno, y por aquí un poquito más tostado. Yo calculo que esto va a durar esta tarde, y para mañana para desayunar. Y nada, ahora lo voy a envolver bien el señor Antonio, y la señora Yulina, bueno, la señora Yulina hay que perdonarle, que es una Yulina, pues bueno, la verdad que saca los juguetes, mirad, eso lo ha colocado ella, lo había tirado, y lo ha colocado las silvanas otra vez, que le gusta un montón. Y el Antonio, con la excusa de que va a buscar a la ajadilla, pues me ha dejado la bandeja. Se ha llevado el plato, pero me ha dejado la bandeja. Se lo he perdonado solo. Ahora no puedo cogerlo porque pesa, un montón. Antonio se ha ido por la ajadilla, gente más hermosa, y mirad, qué hora es. Ay, no quiero que venga nadie. Las cuatro, la ajadilla acaba de salir ahora mismo de estudio, y ha venido alguien. ¿Quién ha venido? Tengo la comida en la mesa, y ahí está la Yulina, que quiere estar en el columpio. A ver, espera. Ven, Yulina. Hola, ¿cómo ha ido tu día? Súper bien. ¿Sí? Más bien lo que me da. Pues bueno, gente más hermosa, hoy ha sido un día que ha cundido, un día que me, de verdad, cosas tan pequeñas como estas, de verdad, hacen que mi día sea estupendo. Así que nada, gente más hermosa, creo que vamos a ir despidiendo el vlog, hoy hasta aquí. Muchísimas gracias por pasar un día más de nuestra vida, con nuestra familia, ya sabéis que formáis parte de nuestro día a día, y que sin vosotros esto no sería igual. Es que tengo por aquí un café, escondido, el quinto café. Así que os voy a dejar a todos y a todas, bajo la protección de Allah, a salamu alaikum, ar-rahmatoum, y ya la guapa, que ha hecho desde una súper, pues ahora mismo, gente más hermosa, fría y congelada, Bélgica, assalamualaikum, kan braykum, kan mucca alikum, kan hamakalikum, okey madima fría, tala alaikum, assalamualaikum. ¡Suscríbete al canal!